A las 12 con 22 minutos, Tiempo de México, Robert Behnken y Duke Hurley fueron recibidos con un cálido abrazo por los tripulantes de la Estación Espacial Internacional. A las 12 con 22 minutos, Tiempo de México, Robert Behnken y Duke Hurley. Y Bob Behnken, ellas se encuentran en la Estación Espacial Internacional, ya lo estamos viendo en estas imágenes. Estas fueron sus primeras palabras tras ser recibidos por la tripulación. Houston, Space, ¿confirme que están listos para el evento? Houston, en esta estación estamos listos para el evento. Kobe, bienvenidos a la Estación Espacial Internacional, adelante. Esta es la Administración de la NASA, ¿me escuchan? Nos escuchamos fuerte y claro, señor. Bienvenidos a la Estación Espacial. Gracias, Chris. Es bueno verlos. Bienvenidos a Bob y a Doug. Les diré que todo el mundo vio esta misión y estamos tan orgullosos de todo lo que ustedes han hecho por nuestro país y de hecho para inspirar al mundo. Ciertamente apreciamos eso, señor, y obviamente ha sido un honor para nosotros ser una pequeña parte de esto. Hay que darle crédito a las secciones, a la sección comercial y a la NASA. Es fantástico estar aquí con Estados Unidos y traerlo de regreso a los lanzamientos tripulados. Simplemente estamos muy contentos de estar a bordo de este complejo tan magnífico. Bueno, tenemos algunos invitados muy especiales aquí. Estoy seguro que tienen preguntas para ustedes, pero yo tengo una antes de entregar el micrófono. Quiero saber si ustedes pudieron dormir algo de camino a la Estación Espacial en las últimas 19 horas. ¿Durmieron algo? Sí, creo que muchas personas en Hawthorne nos preguntaron lo mismo, pero pasamos una buena noche, durmimos unas 7 horas. Yo pude dormir bien, Doug también durmió bien, así que la primera noche siempre es un desafío, pero el Dragón es un vehículo muy bueno. Tuvimos un buen flujo de aire y pasamos una noche muy buena. Es muy emocionante estar de regreso en una órbita baja otra vez. Sorprendente. Una de las personas que están aquí con nosotros es el senador Tres Cruz. Por supuesto, es un gran abogado del Programa Espacial Norteamericano. Él ha sido alguien que nos ha ayudado mucho en esta transición de un gobierno al siguiente y la razón por la que menciono es cómo esto puede tener éxito. Es porque, con continuidad en el progreso, el senador Ted Cruz fue líder en la construcción del Programa Espacial de la NASA y la autorización de transición. Debido a ello, hemos podido, hemos tenido mucho apoyo político y estamos agradecidos por su liderazgo. Senador Cruz, ¿quiere decirles algo? Bueno, felicidades, caballeros. Los ojos del mundo están en ustedes y todo el mundo está orgulloso de ustedes. Todo Estados Unidos los está observando. Y hoy y ayer representó grandes días. Estamos viendo una década desde que la última vez que nuestro Norteamericano fue lanzado desde una nave autoamericana, desde tierra norteamericano. Y les puedo decir que lo vi con mi esposa y mis hijos en la sala ayer. Y fue lo que hicimos, lo hicimos junto con muchos, incluyendo los ustedes que aguantaron la respiración cuando despegaron. Vieramos que ya llegaron bien a salvo, que ya se acoplaron. Entonces, les voy a preguntar, ese dragón es un vehículo sorprendente. ¿Cómo lo manejaron? Voló como se supone que lo debía hacer. Tuvimos un par de oportunidades para darle un giro, por decirlo así. Sí, una vez que estuvimos en órbita ayer en la noche, yo di otra vez, como 20 minutos antes de acoplarnos. Mis felicitaciones a la gente de Hawthorne y SpaceX por lo bien que voló la nave. Es exactamente como el simulador. No podríamos estar más contextos del desempeño del vehículo. ¿Qué es lo que esperan lograr en el tiempo que estén en la Estación Espacial Internacional? Bueno, mientras estemos a bordo de la Estación Espacial con la nueva tripulación, esperamos ponernos al corriente. Haremos nuestras tareas y revisaremos muchas cosas en la próxima semana o dos aquí. Y esperemos poder declarar operacional. Doug y yo estaremos, quitaremos algo de carga del trabajo de crisis de su tripulación para poder mantener operando la Estación Espacial. Anseamos contribuir de cualquier modo que podamos, como dije, tratando de mantener la Estación Espacial tan operativa como se pueda. Bueno, pues ahí el mensaje de estos dos astronautas que el día de ayer, pues marcaron historia en el tema espacial de Estados Unidos después de casi una década de no volar al espacio. Bueno, ahora se acoplaron a esta órbita de la Tierra y bueno, después de 19 horas hicieron más historia aún en este tema espacial en Estados Unidos. Ayer a las 2 de la tarde con 22 minutos, recordemos, bueno, pues este cohete Falcon 9 despegó desde Cabo Cañaveral, Florida. Y bueno, con esta cápsula Q-Dragon que justamente, bueno, pues ahí vemos estas imágenes completamente en vivo que nos regala la NASA. Y que bueno, ahora esperemos cuál va a ser el siguiente paso para estos dos astronautas. ¿Cuál es la misión que tienen? Bueno, pues aquí en Foro TV les mantendremos informados. Por lo pronto, hacemos una breve pausa. Regresamos con más información aquí a Foro TV.